La chica de la salsa Así que damas y caballeros no queremos a nadie mal parados ni mucho menos mal sentados Señoras y señores vamos al rato parejita para poner sabor y candela Este tema que nos dice así al ritmo de la música sabrosa Algo de nuevocito de los chupetones Algo de nuevocito claro que si damas y caballeros Vamos a poner sabor y candela este que nos dice así Escucha, goza y baila este tema que nos dice así No te confundas los nuevecito de los chupetones Señoras y señores del señor Jorge Posky y la chica de la salsa Ponce y ahí el tema que nos dice así Con cinto y sabor de cumbia Este nuevecito nuevecito del señor Jorge Posky Damas y caballeros vamos a poner sabor y candela a todo mundo a bailar Oye las trompetitas Siente el cambio Oye el organito Quiero decirte amor Que eres jovencita Escucha la letra Porque eres muy bonita Amarte es para mi Conseguir la chica de la salsa Tu belleza es tan grande Mi cuerpo es maravilloso Siente el cambio Ansias de amarte Ansias de amarte Ay amor No me hagas esperar Ay Emano disco nuevo Ven a mi que te quiero besar Ay Ay amor Ay amor No me hagas esperar Saludos para Jessy Gocha, gocha, gocha Pequena y abrita Ah Ellos son los chiquitones No te confundas No te confundas Y al ritmo de baña baña Escucha las trompetitas Saludos para la esposa Saludos para la esposa Siente el sabor Siente el cambio ¿Con quién? Sonido Tati En cabina Manse Yair Martínez Quiero decirte amor Chica de la salsa Que te comprendas Con este gran amor Se me olvidan las penas Quiero decirte amor Yo quiero que me quieras Sentir tu gran calor Que recorran Y saludando Ay Ay amor Ay Anet Martínez Que te quiero besar Ay Ay Amor Ay Amor Que me quieren con vos No me hagas esperar Ay Ay Amor El famoso Seba Ay Que te quiero besar Ay Ay Amor Ay Amor No me hagas esperar No besito No besito Un ritmo y mucho sabor Ellos son los chiquitones Más cariñosones Que nos bailen la pequeña traviesa La famosa Liz Todos los impactantes de la Unión Solidera Ay 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 Amor Ven a mi No te confundas Ay 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 Amor No besito Del grupo de los chupetones Al ritmo de Vaya Vaya Ven a mi Que te quiero besar Ay Ay Amor Ay Amor No me hagas esperar Sube en el máster Sabroso Papi Sabroso Para la tigermanía Para el sonido Bonzerón Para publicidades Magia Oscura Se ve el sabor Sí Complicibles Si Sube Sub 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 Gracias por ver el video